vamos a ver esto es como la segunda parte de la forma de conectar un subwoofer de cada audio en un computer la vez pasada hice con este sonamp cinema 260 bueno ahora les traigo otra este pequeño amplificador que la verdad es una maravilla es un nobson g2 aquí viene su caja, su material ha funcionado ahora va a salir un cargador y funciona con entrada normal grasa y aquí lo conecte, estoy cargando aquí el capa 12.1 perfecto no saben la verdad este mini amplificador lo recomiendo bastante ahorita van a ver por qué bueno por ejemplo una de las canciones con las más pesaditas para testear un subwoofer podemos testear con esta y aquí tiene frecuencias graves muy graves que miren yo la verdad con el con el mismo subwoofer conectado a la otra etapa de potencia tendría que subirla mucho para que para que se reproduzcan las notas de la canción esta que son que son muy graves bueno pero con este amplificador a ver permítame con el sonamp tendría que subirla mucho para que se alcancen a sonar las notas muy graves pero que sucede que tiene un pico de potencia entonces no es así muy plano que digamos pero este amplificador la verdad está bastante bastante bueno la verdad me sorprendió lo compré por 500 pesos pero querrame que se puede querrame que fácilmente lo podemos comparar con cualquiera de estos dos ya sea con el con este grande Sbys con este monolito tiene una respuesta de frecuencia super lineal miren y a muy poco volumen a ver les explico como lo tengo conectado tengo conectado del celular a este distribuidor es un estéreo en el BOST 900 conecto el celular a la entrada y este aparato me distribuye 4 canales estéreo a la vez en este caso tengo conectado aquí el estéreo a la igua y el otro está conectado al ¿cómo se llama? el OPSON vamos a ver miren pueden observar cómo se mueve en esa es una frecuencia muy baja otra vez está totalmente plano la verdad es increíble y me estruco aquí está el cable tiene una respuesta plana super buena fácil comparable a un Sbys o a ese monolito aquí está el cable aquí ya para aquí esta frecuencia aquí esta frecuencia no la toca el Solano Cinema 260 y aquí la está tocando sin ninguna dificultad ahí está otra vez vamos a ver a cargar con esta vamos a ver a cargar con esta ahí están los 20 Hz ahí están los 20 Hz ahí están los 20 Hz incluso en esta parte algunos tienden a sonar más fuerte pero aquí puedo estar y ven ahí están los 20 Hz y no en esa parte no se oye ni más fuerte ahí están los 20 Hz la verdad y miren no tengo que forzar la potencia la verdad no los había probado pero de 1500 que te puedes comprar una potencia y más grande y esto está mil veces mejor la verdad no los recomiendo está está muy frego no esté amplificado